No hace falta para que comience este partido toda una semana esperando para entretar a esto. Sin duda será un partidazo, quédense que Italia enfrentará a España. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempe, soy Fernando Palomo. En momentos veremos un amistoso internacional muy emocionante que vamos a compartir con todos ustedes. Italia juega contra España. La verdad Fernando que yo creo que no solamente nosotros sino el público tan expectante de que el referente dé la orden para que este espectáculo comience. ¡Gracias! 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 Así se va a parar el equipo dueño de casa. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Este partido va para todo. Pero para todo es poco, Mario. ¿Querén que vaya a buscar el café? Decime que sí, por favor. Ya voy. Francesco Aguirre. Ahí está Berratti. Inmóvil. Berratti no logra entregar la pelota. Coque. Hay peligro en el pase, ojo. Si lo claman lo ganan. ¡Gracias! Bueno, y un par de jugadores en los que estamos siguiendo hoy. Supera bien la marca. Ahí va, ojito. Ahí está. Con el arco abierto. Sin nadie que resguardarlo. Un gol extremadamente fácil. Marito, el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrarte el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a ver, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Italia, que quiere ya sorprender en el campo del contrario. Brillante como picó la pelota. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Y, señores, el arquero achicó, se la picaron por encima y le salió la jugada perfecta del jugador. Y, por ahora, el marcador está dos a cero. ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta, seguro. Ahí está bien sacada la tarjeta.